Hola, hola mi gente, el día de ahora nos encontramos aquí con mis hermanos, hola Por Dios, no puede grabar bien, miren, vámonos El día de ahora amigos, nos venimos a, al matocho Nos vamos para el matocho, para más la cámara, mira, mira, la cabeza, mira, toda cortada Ay, vieran, que él es bien complicado, bien enojado Es que la Elie no puede grabar bien, miren, es que como voy caminando Por eso, pero, tratar de enfocar la cara, pues no me va a dejarlo Y aquí vamos los palitos Y no me gusta que me se haga partida Vaya, el día de ahora vamos a abonar la mil Y mi hermano no quería venir, va desde ayer hasta que no quería venir Ayer nosotros fuimos a lavar con la Elie Y ahora estábamos durmiendo No, no sabemos Estábamos durmiendo cuando mi papá ya se vino adelante a abonar Y de allí mi hermano hablando, Aracel y él, levántense, vamos a abonar El detalle es de que amigos nos podíamos dejar solos a la tienda Entonces, este, ellas fueron para el río, mis papás para abonar Pero el día de ayer Pero ahora vamos nosotros a abonar Y la otra cosa, como estaba ayunzando, ahora no podíamos ir a tirar el abono Porque la verdad estaba bastante feo Entonces, este, y así lo que hace la lluvia es lavar el abono Entonces Araceli paramos el teléfono que la cara no me sale Que a mí no me gusta Así que amigos, aquí vamos, mira aquí lo llevamos a la Elie también Y así que lo dijo, Araceli, levántense, vamos a ir a abonarlos Ay, nosotros bien dormidos Solo nos levantamos de la cama, le dimos Gracias a Dios por otro día, verdad Y nos alistamos Y le dijimos, vaya, vaya Fredo, nosotros ya estamos listas Y él decía, a despertar me iban para que no creía que yo andaba listo A tirar una guacalada de agua, iba Y nosotros lo tuvimos que esperar a él después de que nos estuvo hablando ¿No? Nosotros te tuvimos que esperar a vos después Así que amigos, no se vayan a perder de esta aventura Que ahí nos vamos a ver abonando cada una, verdad Sí Así que las cipotas, vamos a ver quién es más ligera que la otra La liga Así que amigos, no se pierdan de esta aventura Bien amigos, aquí vamos llegando ya A lo que es la milpa, verdad Ya entramos a la milpa Yo llevo aquí el abono Para abonar, verdad Así que puedes enfocar las milpas como están aquí Así están todas las milpas Así están todas, bien Bien verdecitos se ve Así que si alguien quiere venir a ayudarnos, venga Que bienvenido Y miren al otro lado, allá Aquí lo esperamos Están más grandes y quedan más verdes Esta es la milpa de nosotros Así que allá no es un señor, allá no es un viejito Enfocarlo para allá Allá lo vamos a enfocar allá no es un viejito Abonando, mi papá Y aquí va el otro viejito con el pucho también, mira Ay no, queda bien Así que aquí vamos, miren Miren, algo Con todos los poderes La cipota va a un grande gano de abono Sí, ahorita De igual saco de abono, mi hijo Así como ahorita está el clima, que no ha salido el sol, sí A veces nos damos unas ganas abastadas en esto liso Porque es como que pone bien liso el terreno Y a ver, caemos de culo, como dicen Sí El abono por acá me voló una vez, no te acuerdas Ya Ya Sí Aquí vamos, miren Él va con su pucho Miren qué bonito es ver el paisaje para allá Bien amigos, aquí estamos ya, nos encontramos ya en lo que es la milpita, verdad Esta es la milpa de nosotros Ya vamos a empezar a abonar Las cipotas ahorita van a llenar de abono de aguacales Vamos a ver Sí, es más grande Elisa, Bella y Araceli Se vinieron a abonar la milpa Se vinieron para el matocho Mira, te cuesta así, ¿no? Que vamos a terminar Unos amigos, aquí tenemos el abono Vaya del abono, lleva sulfato Lleva fórmula Miren, Lily, fue una mujer emprendedora Trabajadora, ¿no? Que sabe de trabajo, miren Aquí la tenemos, ¿no? Sí ¿Se viene? Y ya van a ver las máquinas que vamos a andar en los pies Así que aquí tenemos a mi papá también Que anda ya abonando la milpa, amigos Él es mi papá para los que no lo conocen Y para los que lo conocen, verdad Y ya va Elizabeth con todos los poderes Vamos a ver una puesta con Araceli Y Elizabeth Ya es la que mola Vamos a ver, vamos a ver No se la vayan a tirar con joyo, niña Y la Lily, ¿por qué viene del mismo lado de la ara? No le han enseñado a abonar a la Lily Con otra mano Mira yo con esta y ella con la otra Con la izquierda No puedo ir No puedo ir No puedo ir ¿Por qué no puedo ir? Amigos, aquí nos encontramos Miren Elisa es abonando con la mano izquierda Quieren ver a Elisa abonando a la milpa Él es mi papá, miren El abono lleva sulfato y lleva fórmula Bien amigos, yo me voy a poner a abonar Así que no iba a ver qué me lo cobraba Así que esta es la milpa, miren Amigos, aquí andamos abonando la milpa Así que aquí andamos aprovechándole lo que es el abono Para que reverdezca un poco más Y pueda crecer como se debe Así que miren amigos Así que miren amigos, aquí abonamos nosotros aquí En el campo Entonces aquí andan mis hermanas también, ¿verdad? Que andan el liso y andan el cielo Ahí vienen ahorita Ya van a terminar Ya van terminando el abono, miren Con un poquito me vas a agarrar Porque dicen que a muchos les pesa algo acá Así es abono, miren amigos Vean como Vean amigos Voy a ir a traer más jabón Y el surco de ella lo dejo Ella es bien tranquila Bien, mira Amigos, la Eli ya se iba sin abonar Pero porque estaban tres matitas abonadas Yo pensé que ya todas las habían abonado A traer más abono Y había comenzado otro surco Y ahí iba a dejar el comenzado Bien amigos, así vivimos aquí Nos toca venir a abonar lo que es la milpa Para que pueda dar maíz Y pues así Así nos quedamos abonando Así que nos vemos en otro video amigos Con gusto Hasta la próxima ¡Gracias!